Carlos, ¿cómo estás? Acá, Gustavo Salón, de la Radio Vítere. Te quiero preguntar si o qué tan satisfecho te vas con el carácter de tus futbolistas en ir a vuelta un partido, sobre todo después de un golpe como el que sufrieron a usted la semana pasada. Muchas gracias. No, la verdad que me voy muy feliz. Muy feliz porque no es fácil ir abajo en el marcador, más para el último clásico, más en otra cancha. Lo empatamos con mucho carácter y el segundo tiempo creo que el equipo se encontró mucho más cómodo en la presión y a partir de ahí empezamos a mejorar. Y no solo eso, que agarramos el penal y seguimos insistiendo, seguimos jugando y creo que hoy Independiente mostró que estos chicos tienen ganas de seguir creciendo, ganas de seguir aprendiendo y sobre todo siempre respetando lo que es Independiente. Así que la verdad es un buen papel. Carlos, acá está la semana de Clarke, estamos en vivo para Fútbol Anojo Vivo. Te quería consultar por el partido de Maestro Puch. ¿Cómo lo viste vos? ¿Y por qué se debe el cambio, considero yo, en su mejor momento en el partido? Gracias. A ver, me parece que viene sin jugar hace mucho tiempo, lo venía moviendo muy, muy bien a Nacho. Y después necesitamos piernas frescas y también necesitamos hacer una línea de 5 porque los laterales de encuentro sabemos que se van, ellos juegan contra el punta y no se iban a venir. Sí, yo creo que después uno de los que pasamos la línea de 5, conformamos a hacer partidos y pudimos ponernos 3 a 1 y manejaremos hacer partidos. Pero bueno, se vio así. Por eso es que Nacho salió. Nosotros también tenemos un partido de acá a 3 días y hay que cuidar también el plantel. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, felicitaciones. Estamos subidos para Pasión Roja. Te quiero preguntar otra vez por el partido de Ábalos. Digo, está haciendo partidos desde, tal vez, lo funcional del equipo es muy bueno, me parece a mí, pero se le está llegando el gol hoy encima con el final. ¿Cómo lo estás trabajando? Si hablaste con él de esa situación hoy. Yo creo que Gabriel trabaja muy bien, está trabajando muy bien para el equipo. Cuando menos lo pensemos, se le va a abrir el arco. Yo me parece que tenía la misma situación cuando él le da el cabezazo y en el primer tiempo, después cuando agarra que la asignaba a él para partir el penal. La repleta de esa sensación de decir, la mando a la segunda, a la segunda bandeja. Porque bueno, él mueve, porque es goleador, porque quiere hacer el gol. Y cuando venís cruzado, no te sale. Pero, a ver, creo que lo que jugamos ahí arriba lo entendemos perfectamente, pero en ningún momento se cayó. El partido sigue de alto vuelo de los dos equipos y creo que es todo eso. Carlos, estamos en vivo para un Independiente. Preguntarte, recién pasó Gede y manifestó que Independiente había sido un poco más directo en el partido. Preguntarte a vos cómo lo viste, por qué, Independiente da vuelta el resultado. Y en referencia a lo que hacés, de que dentro de tres días tenés otro partido, si terminaron todos bien. Independiente de los brazos ahora mismo. Sin haberlo. Como del primer tiempo, creo que podíamos salir tres a tres, que estaba bien. Y después del segundo tiempo, yo creo que, al acomodar un tema de presión y un tema de confianza de los muchachos en esa presión, fuimos mejorando, fuimos creciendo. Y ahí fue donde los muchachos empezaron a agarrar confianza y la punta de partida del partido. Después terminaron, por suerte, todo bien. Solamente muscular, pero... Carlos, acá, ¿cómo te vas? Pacundo Pueblo, estamos en vivo para Rajos Pasión. Recién decía que podría haber terminado tres a tres en primer tiempo, pero, por lo menos, a mi parecer, en el segundo tiempo, por ahí Independiente tuvo muchas situaciones. ¿Crees que la cuota pendiente es esa falta de competencia? A ver, lo más importante es crear. Si no creamos, ahí sí me voy preocupado. Pero creamos y, a ver, a veces son cosas que el partido no se van a. Y, a veces, ¿qué? Hacés seis goles y no lo merecés. Y, a veces, que merecés hacer mucho más y se complica. Pero me preocuparía si no generamos las situaciones. Así que hoy la generamos y falta meterla nada más. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Rocío Carrizo para Actitud Independiente. Primero, bueno, importantísimo triunfo porque quedás en la cima de tu grupo. Y después preguntarte, ¿cómo trabajaste en la semana? Porque hubo un cambio rotundo en lo que fue el carácter y lo que fue el juego también de Independiente. Hoy se vio un maestro Puch que le dio otro aire. Sacaste a Luna, pero la verdad que el interés del maestro dio mucho juego. Y, como decís, me gustó la dupla delantera de Ábalos Puch. Porque la verdad que, más allá de que no pudo convertir a Ábalos, fue muy bueno el juego que mostró Independiente. ¿Cómo trabajaste en la semana esa para que hoy cambie rotundamente? Y, después, te menciono otra vez a Saldita González, porque creo que también es rotundo el cambio cuando entra él y está en el mediocampo. Gracias. Gracias. Sí, la verdad que, Lucas, cuando planteamos el partido con un enganche y el jueves que hicimos un trabajo, la verdad que me sorprendió porque lo hizo muy, muy bien. Y, nada, me convenció completamente de que tenía que jugar él. Sabía que a Argentina le teníamos que jugar con dos puntas porque los centrales que tiene son chicos. que recién estábamos, que recién están empezando. Entonces, me parece que buscarlo a ellos dos ahí, digamos, a Serrani, que es el partido que vimos. Después, como te digo, hay que empezar a cuidar a los chicos porque tenemos partido en tres días, otra vez con Barraca que está peleando también ahí arriba. Entonces, tenés que manejar muy bien las cargas porque se viene difícil también. pero se viene arriba. Entonces, lo importante es que no hay ningún lesionado. Y ojalá que el martes, cuando volvamos a jugar, no sea ningún lesionado. Después, la primera pregunta, me parece que Ignacio, como lo vengo viendo, pero lo vengo llevando también despacio. Lo vengo viendo que están haciendo muchos goles en los entrenamientos, que siempre entrenan de la misma manera. Y la verdad es que en el grupo entró muy bien. Tanto él como Alex entramos muy bien en el grupo. Y la verdad estoy muy contento con ellos. Gracias. Carlos, buenas noches. Florencia Díazula para Suelo Rojo. Bueno, tal como decía mi colega, muy importante estos tres puntos. Están en la cima. Ahora, bueno, hay que esperar a River. Más allá de eso, te pregunto, con la pregunta de mi colega respecto a Gabriela Valos. ¿Cómo se levanta anímicamente a un jugador que es delantero, que todavía en ocho fechas no pudo meter un gol? Porque obviamente él debe estar, quizás se debe sentir mal. ¿Cómo vos lo levantás o qué mensaje le da? Como también ex jugador de fútbol. Y también es un jugador que está citado en su selección, en la selección paraguaya. Bueno, nada, ¿qué mensaje le da? ¿Cómo lo levantás anímicamente al jugador? Yo creo que seguramente la sensación de él hoy es que hoy sí encontramos poder cubrirlo bien y que le llegue la plata. Hoy debe ser de los primeros partidos que tiene una situación que, bueno, estuvo para hacerla. Entonces, me quedo tranquilo con eso. Me quedo tranquilo con eso porque hoy se vio un ábalón más libre, más bigoteando también, no tanto jugando de espalda. Y eso me deja tranquilo porque sé que a él se sintió cómodo en esa posición. Después, a ver, él ya es grande, jugador de selección, sabe que es tiempo. Sabe que es tiempo, sabe que cuando el arco se abre, empezás a hacer goles. Ahora, no es confianza porque confianza él la tiene. Por eso no lo saco, lo dejo a la rancha, que siga, que siga insistiendo. Porque para mí es eso, ¿no? Es insistir, insistir porque estoy convencido del lado de lo que traje. A Independiente he sido convencido de que no va a dar mucha alegría. Carlos, al centro, ¿cómo estás? Maxi, te invitaremos para Radio Ciudad. Este es un triunfo vital para posicionar Independiente entre los cuatro y sobre todo ganándole a un candidato también a clasificarse en la siguiente ronda. Sí, le ganamos al puntero. Hasta esta fecha le ganamos al puntero. Así que es candidato porque juega muy bien. O sea, lo que juega, creo que es importante porque es argentino. La verdad que es uno de los equipos que no juega igual igual en la gacha Independiente. Y creo que para mí es un partido muy, muy de... Para mí de seis puntos porque ir perdiendo, después de perder el clásico y perdiendo en la gacha Independiente, lo que empezamos a conocer este mundo Independiente es algo que no es fácil, el grupo lo dio vuelta. Íbamos uno a uno, agarramos el penal y se sobrepuso a eso. Y siempre jugando, jugando bien. Y la verdad que es un partido donde sirvió el equipo que proponemos. Carlos, acá, Axel Vane para la Madrid Argentina. Bueno, te quería consultar el terminante partido con tres centrales. Con Fedor, Colasso y Aguilar. El próximo rival de Barracas, que sacando la diferencia individual, trata de jugar igual que Pablo B del equipo de Alejandro Rufila. ¿Sentís que, capaz, hay una posibilidad con el niño de cinco contra Barracas? Tened en cuenta que puede darse un partido similar a este en las cargas porque es dentro de tres días. Dejame tomar un vaso de vino hoy a la noche. Tranquilo. Y mañana pensamos en Barracas. Disculpamos, perdón. Sabes cómo terminan los partidos. Dejame hoy un vinito a viernes. Descansar para mañana que entrenamos temprano. Y someterme un partido. Carlos, buenas noches. Primero que nada, felicidades por la victoria. Iván Levato para la Caldera del Diablo, para el Rocangol. En esos pasitos cortos siempre para adelante. ¿Cuántos pasos crees que dieron para adelante? Y sé que no respondés sobre jugadores individuales. Pero, ¿crees que Rodrigo Rey está haciendo muchas actuaciones para que tenga una oportunidad en la selección argentina? Sí, a ver, como dije, me parece que fue partido de seis puntos, no solamente de tres. Más hoy, perdiendo el Clásico, donde no dejamos alguna imagen. Pero más que todo para nosotros mismos, para la gente también. El carácter que mostró el equipo, como dije recién. De ir perdiendo, de errar el penal y después levantar todos esos obstáculos, creo que es importante. Y después Rodrigo, a ver, yo para mí tengo un mejor arquero del jugador argentino. Para mí tengo un mejor arquero del jugador argentino. No solamente como arquero, sino como profesional. Le enseñó mucho a los chicos que vienen atrás. Está conjuntido con el club. Es por eso que le estoy encima de la dirigente que le daban el contrato hace seis meses atrás. Así que estoy porque creo que desde ahí empezamos a construir el Rodrigo. Y estoy muy feliz con él. La verdad, estoy muy feliz. Te salvo a partir, que es lo que quiero de la gente. Carlos, acá, buenas noches. Quiero ir a los nombres en sí. Si este once de hoy se asemeja un poco a ese equipo ideal, que en algún momento de la pretemporada te habrás imaginado también que no está Canelo, que está lesionado. Y por otra parte, te cambio de tema. Si en la noche del Rey, del próximo 23 de marzo, tenés pensado jugar? Volver a ponerte una camiseta de fútbol? O a dirigir en algún modo de los equipos? Yo creo que el segundo tiempo, donde el equipo agarró un poco de confianza, empezó a demostrar lo que puede ser el equipo. Si? En el primer tiempo, en el que comenzarían jugando en esa presión, que no entendimos que la presión era por dentro y no por fuera. Desde ahí, el segundo tiempo, cuando movimos las fichas y presionamos bien, el equipo empezó a agarrar confianza y ahí es donde me parece que hizo el partido. Pero sí, me parece que es lo que queremos todos. Decirnos también de que va al frente, que hace la presión, de que juega, no tiene que jugar. Y la verdad que, bueno, muy feliz. Después seguramente, la noche del Rey seguramente estaré. No, no me voy a poner los cortos. No, no. Soy técnico. No, no. Soy más jugador. Dejé de ser jugador hace tiempo y me voy respetando a lo que son las estrellas del Rojo. Bueno, Bochini, Kun, Milito, que vengan todos ellos y juegan ellos y yo estaré seguramente de la raya para afuera. Donde quieran ponerme estaré apoyando siempre al club y de la mejor manera. Pero me parece que los Reyes del fútbol tienen que jugar eso, no yo. Perdón, buenas noches aquí para Inferno Rojo. Bueno, quería saber cómo trabajaste la semana desde lo mental con el equipo después de lo que fue el duro trasquí del Clásico de Avellanida. Y por otro lado, si sentís que tal vez se demoró en hacerse los cambios ya que fue a los 18 años. Yo te pregunto. Para eso estamos. Está bien, está bien. ¿Cuál fue la primera? Me quedé con la segunda. Lo psicológico del Clásico de Avellanida. Ah, con alegría. Con alegría. Me parece que nosotros volvimos a entrenar el lunes, el martes. El martes volvimos a entrenar y agarré a los muchachos y le dije ¿qué hacemos? ¿Agarra una peña o seguimos para adelante? Porque me parece que es un punto donde si vos empezás a mirar y esto es mal, esto es mal, porque por el del Clásico es lo normal, cuando perdés. Entonces le dije, muchachos vamos con alegría, vamos a salir adelante siempre convencidos de lo que estamos haciendo. Y nada más, después los muchachos siguieron solo el camino, porque tengo la verdad que el líder es que maneja muy bien el grupo. Y me parece que es eso, siempre entregar con alegría, ¿no? Demasiado quilombo tenemos para ir al trabajo con fastidio, con tristeza. Me parece que los muchachos agarraron ese mensaje y así construimos. Desde ahí empezamos a construir, siempre para mejor. Y después los cambios, no sé, a mí me parece que de esa manera. Si no, ir puntualmente por cada uno de los cambios y me parece que, no es por mí, pero parece que siempre me equivoco yo. O me parece. ¿No? Yo por ahí sentí que el Clásico pasado se demoró un poco, y bueno, hoy también, y hay que ser justo. Así como lo decimos en la ruta, hay que decir, no hay historia, ¿no? No, no, está bien, está bien, pero igual, siempre la tengo yo, pero bueno. Es una cosa jerárquica, ¿no? No, está bien, no pasa nada. ¡Buenas en la nariz de suena! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias por verla!